y falta de comida, que solo producen agonías y desnutrición. Desabastecimiento de medicinas, que provocan decesos y reaparición de epidemias. Más de 120 presos políticos, injusta e ilegalmente privados de libertad. La corrupción generalizada, el ataque sistémico a la empresa no oficial y a los medios de comunicación independientes. La inconsulta, violenta e inconstitucional ideologización de la educación. Los intentos de anular a la Asamblea Nacional. El cierre del camino electoral, la crisis financiera y últimamente la confusión e improvisación con el uso y desuso de la moneda de mayor valor, que creó gran incertidumbre y angustia en la población. A este resumen de equivocadas políticas, debo añadir al menos tres experiencias, diversas en su modalidad, pero convergentes en su potencial de revelar el deterioro de la calidad humana y de la convivencia social y de la convivencia social. En consecuencia, su carácter interpelante para todos nosotros. La masacre del Ablobén, los saqueos de Cumaná, Ciudad Bolívar y otras partes, y el asalto al monasterio Trapensa en Mérida, junto con el robo y amedrentamiento a los monjes y a los visitantes. Todo ello ejemplifica una verdad patente, elemental y conclusiva. En la historia venezolana de los últimos 50 años, si no más, los ciudadanos no habíamos atravesado una etapa tan dura e incierta.